Hola, bienvenidos a mi canal Aprende con Liliana. Quiero contarles que subimos a un ferry en Estocolmo, en Suecia. Y estamos en la plaza principal del casco antiguo. Y vamos a abordar el ferry de transporte público para un viaje que es realmente corto. Y vamos a ir a una isla que se llama Jurgarden. Y en este camino podremos ver parte de Estocolmo desde el agua incluido el casco antiguo y la isla de Söderberg. Así que, bueno, recorreremos por unos minutitos este hermoso lugar en Estocolmo, Suecia. Bueno, quiero contarles que en este tiempo nos hemos olvidado un poquito de todo lo que es preocupación, estrés, y hemos disfrutado realmente de este lindo lugar. ¿No vas a decir nada? Hola, estamos en Estocolmo. Sí, ahí queda un poco. ¿Los vamos a montar? ¿Argi? ¿Los vamos a montar? Bueno, aquí estamos entrando. Vamos a montar. Calorcito. Si quieres ir adelante, puedes ir para abajo. Yo me voy a quedar aquí con los niños. Sí, sí. Calientito todo. Hola. ¿Qué te parece, Ricardo? Mira, el mar, el sol. Qué rico. Qué rico. Me gustaría ponerse en salvadillas y tirarse. Sí, hermoso. Con el frío también. Hermosísimo. Sí, precioso todo. Aquí el gozo del barco es un autobús. Claro. Y mira el mar. Tranquilito. Sin tanto viento. Sin tanto viento, ¿no? Ya casi que hace calor. Aparentemente. Bueno, les quiero contar que fue una experiencia muy linda. Haber compartido con mi hija, con mis nietos, estar en Estocolmo. Así que fue muy lindo todo. Pleno centro de Estocolmo. Gracias. 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 Gracias.